Empezando semana y me voy a mandar a cambiar el color de las uñas, de las manos y de los pies. Yo soy aguantadora, pero ya llega un punto en el que ya se empieza a notar la cutícula y eso no se ve tan chévere. Entonces, hoy tocó. Qué bueno que Luzmita pudo coincidir conmigo. ¡Hola, guapo! Ya es, ya estamos listos para ir al agua. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás feliz? ¿Estás emocionado? ¡Vamos, aquí está lista la Jenny! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! Bueno, pues Gael ya descubrió dónde está la despensa. Gael, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso que comes, mi amor? ¿Qué comes? ¿Estás comiendo un chocolate de matcha? ¿Te gustó tu chocolate de matcha? Debo poner esto en la despensa, porque o si no, Gael va a seguir haciendo de las uñas. Regresamos al batán. ¿Saben por qué me gustó mucho este parque? Sobre todo por este playland que está aquí a mis espaldas. Porque es un playland para chiquititos como Gael. Y este que está de este lado es para niños más grandes. Entonces de este lado los puedes dejar jugar con toda la tranquilidad. Que están seguros, obviamente sin perderlos de vista, ¿no? Entre semana creo que es ideal este parto porque está solito. ¡Gracias! 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 Mira, amor. Mira, Gordy. ¡Son las tortugas! ¡Oh! Hay muchas tortugas. ¡Sí! ¡Qué lindas tortugas! ¡Tortugas, mira! ¿Quieres verlas nadar? ¡Guau! ¡Qué lindas tortugas! ¡Guau! ¡Cuánto respeto sentimos por ti! ¡Cómo estás tan precioso, Uma! ¿Ya viste? ¡Guau! ¡Es increíble, ¿no? ¡Sí, mi amor! ¡Mira, se está rascando la patita! ¡Mira, se está rascando la patita! ¡Opa, pégate con una aguita de frío de tu pelo! ¿Qué vas a hacer eso? ¡Ves al baño y te... ¡Ves! ¡Qué pasó con el monito! ¡Qué angustia, no! ¡Yo no pegué el batán, entonces yo no vi el monito! ¡Pero viste el video y te generó todo! ¡Sí, como solito ahí! O sea, seguro los tienen ahí de estar supervisado, de estar bien alimentado, pero como que digo... ¡Incluso va a ser rescatado, ¿no? ¡Exacto! Pero como que pesar... ¡Pero ahí solito! ¡Sí! ¿La gente ha interactuado con él? Pues estábamos solos, Gael y yo. Pero pues yo supongo que los fines de semana que el parque es más concurrido, pues hay personas que sí interactúan con él. Obviamente estás protegido, ¿no? Pero como que a mí siempre me ha generado algo, el ver animalitos así. Pero pues bueno, antes de juzgar hay que conocer la historia. Vamos a investigar qué ocurre con estos animalitos de pantalla. Les contamos. Les contamos. ¡Ayúdame a sacarlos, amor! ¡Ayúdame a sacarlos, amor! Vamos a irnos. ¡Limita, sorpresa para ti! ¡Guau! ¡Qué león tan lindo! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, ya viste el reflejo Lo primero que hice fue agarrar Eso, cuidado Mira, llegamos al rum rum Listo, ahora vamos a guardar la despensa Vamos a abrir por acá Eso Llevo ya un par de días tratando de Armar esta cocina de Gael Pero todavía no termino Siento que hay algunas piezas que faltan por ajustarse Así que le voy a seguir dando Porque hasta que no me quede bien, no me voy a quedar tranquila ¡Qué horror! ¿Está delicioso? ¿Te gusta el pepino con chilito? Aquí tienes el tuyo ¿Qué quieres este, mamá? ¿Se lo vas a comer? ¿Estás bailando? ¡Tarán! No lo puedo creer Hasta que lo logré Ahí está la cocina para Gael Ay, yo siempre quise tener una de estas Cuando chiquita Está bien bonita Gael ni la pela, pero Está bien bonita Mira, mi amor Puede funcionar de este lado ¡Wow! Y también Puede funcionar de este lado Aquí puedes lavar los platos Puedes preparar tu sánduche También lo puedes cocinar acá Aquí puedes manejar la velocidad de cocción Y aquí, por si no sabes cocinar Puedes ver las recetas acá Esto está buenísimo Gael está feliz con su corazón de marcha Ok, voy con el que sigue Este, no sé cómo vaya a estar la armada Pero yo creo que está un tanto más tranqui Que la cocina de acá ¿Tú qué dices, Gael? Gael ni ha pelado su cocina ¿Te gustó tu cocina o qué? ¿La vas a explorar algún día? ¿Te sentaste en el perrito? Y esas son las orejas ¡Orejas! ¡Orejas del perrito! Creo que esto es una andadera Esto está un poco más fácil que la anterior, la verdad Este manual dice así Vamos a armar este juguete para Gael Si trae... Tornillos Ay, no Cuando trae tornillos el asunto se pone con... ¿Tú qué dices, Gael? No me gusta que traiga tornillos Quería armarle estos regalos a Gael La cocina y el... Ah, ya, 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 ya Porque siempre para esas cosas Te llamo a ti para que tú lo hagas por mí Porque me considero que no soy buena Haciendo ese tipo de actividades manuales Y a Camilo siempre se le da Súper fácil Entonces dije, no, quiero hacerlo yo Y pues me tardé varios días ¿Varios días? ¿Varias horas? No, pero quiero felicitarte porque te quedó Esa armada Te quedó perfecta Ni siquiera te pregunté cuál era la llave, simplemente lo hice Muy bien, cada vez Lo disfruté, autosuficiente Muy bien, esposa, esa es la esposa Ya sabes cómo exprimir eso Eso, muy bien, gordo ¿Tú sabes dónde va eso? ¿Dónde va eso? Mira, lo verás acá Listo, ahí, mete el limón Eso Mételo bien, ahora Con los deditos Mételo bien acá, eso Y acá Acá, ¿listo? Dale Eso Bueno, ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Bueno, ya que entré Ahí va a ver Hay una banda que está cruzada Se ve cool La música está interesante en este lugar Brasil Nos tocó en esta mesa Pero en esta mesa Estamos en la calle Y resulta que está haciendo mucho frío Vamos a pedir que nos cambie de mesa Wow, ahora sí cambia el asunto Ya, ya, ya Pasó la prueba Está bueno, ¿no? Pues a ver como a poco, ¿no? Déjame al piso, ¿no? Otro a mí Otro solo para ti Pues ya regresamos De nuestra cena Brasilera Un éxito total La verdad El sitio Delicioso Ya vamos a descansar Pero Les quería enseñar esto Miren Tengo súper Inclamada la oreja No sé si alcanzan a notar Pero esta partecita Acá está un poco roja E inflamada Soy un poco gallina Para estas cosas Espero mañana amanecer mejor Yo creo que anoche Me dormí de este lado Apoyada Y pues bueno Pues amaneció así Espero mañana Hace un mejor día Y tengo la cara así Toda llena de rugitos Porque me hice así Con la uña No sigan ese ejemplo Los quiero Descansen Hasta mañana No sigan ese ejemplo No sigan ese ejemplo Foquita de San Francisco Foquita de San Francisco Despiértate que ya se levantó nuestro hijo La mini foca también está durmiendo No, tu foquita está despierta Le tocó hacerse ahí Le tocó Pero él ya está despierto ¿Te gustan estos arruches con Gael? Me encanta Linda música clásica Linda escuchando ópera A Gael le gusta la ópera Sí, le encanta Bueno, 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 bueno ¿Qué sientes al ver a Gael tan entermecido Viendo a Pavarotti? No, Gael es fan número uno de Pavarotti Pavarotti Uno de los tenores más importantes De la historia moderna de la música Ya falleció Pero le di a conocer a Gael Le dimos a conocer a Gael A Pavarotti Con una obra maestra Que se llama Nesum Dorma Si no estoy mal Creo que es de la obra Turandot Si no estoy mal Pero la primera vez que se la puse Gael tuvo una experiencia divina Con la música Y un encuentro Porque cuando me volteé a ver Estaba llorando Estaba llorando Gaelito Estaba llorando De la emoción No sé Lo que le sacudió Y lo que le movió Las fibras del alma Esa obra musical Yo la sigo escuchando cada vez Y algo me mueve Y me emociona Sí, tiene un final apoteósico Ese fragmento de Nesum Dorma Y desde ahí Llevamos ya un par de semanas Poniéndole Pavarotti Ópera Toda clase también de ensambles De Pavarotti Con Brian Adams Bueno, en fin El caso es que Le encanta la música Y está súper conectado Con Pavarotti Y con esta obra Búsquenla Es una obra espectacular Divermente fantástica Vale mucho la pena escucharla Y esa interpretación Fue una de las últimas Interpretaciones que hizo Pavarotti Es espectacular Es entrañable Entrañable Ay, gracias por hablarnos De música Ya está La quiero escuchar otra vez Vaya, vaya, vaya Que está divina El final es Que se te enchina la piel Sí, se enchina la piel Ay, gracias por ver Ya llegamos al festival gastronómico De Colombia De comida colombiana Pero resulta que teníamos Otras expectativas Del plan No había mucha variedad En el menú Pensamos que era Más bien como Un festival gastronómico Entonces decidimos Ir a otro lugar ¡Más bien! ¡Más bien! Cepra, ¿tú qué piensas que va a ser? ¿Mi próximo bebé? Sí. ¿Yo creo? Por lo que he tenido que soportar en estos últimos meses. ¿Por qué? ¿Ha estado complejo? Ha estado a nivel legendario plasmuncial. Yo creo que va a ser... ¿Y tú, Valen? Ha sido muy distinto al embarazo de su vida. Yo creo que es niña, pero a veces la intuición me dice que es un niño. ¿Y la pitoniza qué dice? ¿La qué? ¿La pitoniza? ¿La que te lee la panza? Sí, es niña que era muy puntudita hacia el frente. Sí, es niña que era más redondita hacia abajo. ¿Y entonces la de Valentina cómo es? Más de la cadera. Y la tuya es más de la cadera. Sí, por lo que veo ahorita, ¿no? Entonces es... Digo que es niña. Niña. Sí, es que es redondita, mira. Sí, es redondita. Y nací de acá abajo. La de Simon era más arriba y más pequeñita. Pero... Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ese es su segundo postre. Es como mi cuarta cucharada. Y que te vas a pedir otro reposito. Me pareció carísimo el estacionamiento. Un robo absoluto. ¿Cuánto estuvimos? Dos y media, tres y media, cuatro y media. Tres horas. Bueno, y pues después de haber comido en este italiano, muy bueno, por cierto. Fue por Mantera, en Vizaporese. Vizaporese de Itampolán. Y entonces nos vinimos aquí a vernos con este señor de apellido Hernández. ¿Ya lo han visto en estos videos? Obvio. Ya lo han visto y con su familia. Y con Manu, que es el motivo de este encuentro. Ríe Manu. Y como que penita, pero sonríe. ¡Hola! Cael, te vas a subir al Run Run. ¡Hola! Natala, ¿eres consciente de lo que acaba de pasar? Natala está manejando el carro. Y Eddie, fue y le dio un putazo acá al señor. ¡Qué feina! No, tu mamá maneja terriblemente los controles. No, 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 no. Chucha. Está manejando esto, pero está manejando terrible. O sea, el vato es mirada dentro de la pista. ¡Adiós! Bueno, nos metamos a un carrusel, Gartel. ¡En un carruselito! Esta familia me recibió muy, muy temprano, ¿verdad, Gartel? Oye, ¿tú dormiste demasiado? ¿Te despertaste a las ocho y media de la mañana? ¿Qué onda? Ocho y cuarenta, debo decir. Mira este regalo que te trajeron. Ya me bajé y estoy llegando a Cycle. Llegué tarde, no sé si me dejen pasar. Vamos a ver qué onda. ¡Hola! ¿Cómo estás? Me reservaron a las nueve, pero pues ahora sí que llegué tarde. No sé si me dan chance de entrar. Sí. Me estoy preparando. Sí me dejaron entrar a la clase. Por más tarde que llegué, la verdad hice todo mi esfuerzo, pero fue imposible. Gartel se despertó muy tarde. Bueno, voy a dejar aquí mis cosas. La amiga dijo que iba a estar atenta y creo que la clase es por allá. Ahorita me van a abrir el salón. Y aquí espero. Ya no puedo quitar mi cubrebocas porque para entrar a este lugar sí necesitas tu carnes de vacunación. Dale un regalo a Manu, dale una piedrita. Eso, compártelo a una piedrita a Manu. Oye, yo ayer te tenía un regalo. ¿Qué es esto? Dile gracias, Manu. Ay, amiga, gracias. Tan bella. Acabamos de llegar a un restaurante a desayunar. Llegamos a un brunch, Gael. Llegamos a un brunch. Vamos. Nos trasladamos hasta Chapultepec. Hace mucho rato que no veníamos por acá. Hasta sección del Chapultepec. Me encanta, Antonia. Pero tú querías venir acá. Están es contigo, mira lo que pasa. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿qué hiciste? Metiste todo eso adentro. ¿Qué estás haciendo, Gael? ¿Qué estás haciendo? Hemos tenido un largo día, ¿no? Un día hermoso. Pues sí, fue un largo día. Hicimos de todo, pero me encantó poder compartirlo. Ojalá a las personas que amo. Gracias por hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos en un video más. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, nos vemos. No, 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 no. Provecho que sí es por tú sí es, por todos. Gracias. Gracias. Gracias.